Hola, tengo mucho gusto en invitarlos al lanzamiento de la segunda edición de Las formas invisibles de la educación, enseñar la humanidad, un libro que se editó por ustedes una segunda vez porque lo acogieron muy bien, un libro en el que hablo de todo lo que el no hacer sí hace, de todo lo que hacemos sin hacer, todo lo que decimos sin decir, como estamos educando a los otros, a los que están a nuestro cargo con todo lo que es aparentemente invisible pero que tiene unos efectos muy muy visibles, educar en la esperanza, en la libertad, en la tolerancia, elevarnos de nuestra animalidad, son varios de los temas que toco aquí, entonces los esperamos aquí, Monticello tiene mucho gusto en volver a presentar este libro, en recibirlos de brazos abiertos el miércoles 18 de agosto a las 7 de la noche aquí para brindar, para platicar un poquito más del libro, para que esté iluminándolos a ustedes, un abrazo y bienvenidos el próximo miércoles. Gracias. 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 Gracias.